Si les gusta mi contenido, por favor se suscriban a mi canal y que toquen la campanita para recibir las notificaciones de mis videos. Las marcas famosas hacen cualquier cosa para llamar la atención, incluso crean videojuegos con el propósito de llegar a la mayor cantidad de personas. Les da la bienvenida a Beto, quien les presentará desde videojuegos donde disparas salsa de tomate, hasta videojuegos donde eres un tiranosaurio rex y te alimentas con camiones que transportan doritos. Top 10 Videojuegos de marcas muy famosas Número 10 Taco Bell Tasty Temple Challenge es un videojuego de acción para MS2 al estilo 3D en primera persona. En ese entonces, Doom era la bomba y este clon de esa obra maestra se utilizó como promoción para la cadena norteamericana de restaurantes Taco Bell. El jugador controla al personaje Bill, con el cual te aventuras en el templo de una civilización antigua adoradora de tacos al pastor, combatiendo serpientes y escorpiones armados solamente con bolsitas de salsa dulce. Si, de esas que te dan en las comidas rápidas. Número 9 En tiempos antiguos, en donde vivía la audiencia de huesos prehistóricos, donde Atari era la compañía que reinaba en ese entonces, surgió una especie de abominación, llamada Coca-Cola Space Invaders. El juego es una copia del Matamarcianos de la época, pero esta vez, cambiaron las navecitas por las sílabas de la palabra pexi. En esta mala jugada, Coca-Cola anunció indirectamente a su competencia. Y lo que estás viendo, Beto Bro, es uno de los más grandes errores del marketing en la historia. Número 8 Dark in the Sky es un juego de aventura lanzado para la PC y la Nintendo Gamecube. El juego nos pone al control de Sky, una maga quien tiene como misión principal encontrar a su madre desaparecida. A primera vista, es difícil saber si este juego es patrocinado por una marca famosa, pero luego nos damos cuenta que algo no anda bien, ya que los poderes de esta maga provienen de los dulces Squiddles. Si, como era, besa el arcoiris, saborea el arcoiris. ¡Suscríbete al canal! Número 7 McDonald's tiene varios videojuegos como MacKids, un juego lanzado para el Nintendo en el año de 1992, pero hay uno que destaca por sobre el resto, ya que hasta se podría decir que es muy bueno. Se trata de McDonald's Treasure Land Adventures, para la saga Mega Drive. El juego es un plataformero con muy buenos jefes, y en el cual controlaremos al popular payaso Ronald McDonald's. ¡Suscríbete al canal! Número 6 Chester Chetos, una de las mascotas más populares de la comida chatarra O como le decimos en mi país, de los churros Fue el protagonista de un juego plataformero bastante aceptable El juego solo fue lanzado en Norteamérica para la Super Nintendo Un juego al estilo Mario Bros con jefazos y todo Además contaba con un estilo peculiar lo cual le daba su propia magia Número 5 Los M&M's tienen varios juegos muy pero muy malos Como el de la Nintendo DS y la imitación de Mario Party del Nintendo Wii Casi todos los juegos de la marca son pésimos Pero esta vez hablaremos sobre M&M's para la Playstation 1 El cual es el más rescatable En el videojuego tratarás de recuperar la fórmula robada de los M&M's They've stolen the formulas for all the M&M's candies Stop those minis, find those formulas Número 4 Doritos Dash of Destruction Es un juego indie donde después de comerte Tres Doritos después Se conviertes en un Tiranosaurio Rex Muy hambriento y ansioso por comer Doritos O también controlarás a uno de los carros vendedores de Doritos Repartiendo a diestra y siniestra en todas las tienditas del mundo virtual Doritos presents Número 3 Gloriosos noventas Cool Spot para la Super Nintendo y la Sega Mega Drive Fue un exitazo para la marca 7-Up de Pepsi Tanto que debido a este plataformero hicieron una secuela ¡No! ¡Suscríbete al canal! Fido Dido era la mascota oficial de 7-Up desde la década de los 80 Personaje del cual también tiene su propio videojuego Lo que hizo que la botella de 7-Up del juego de Cool's Pop Fuera censurado en Europa para que no asociaran al genial punto rojo Con la marca a la que representaba Número 2 Estos dos últimos puestos están reservados para las verdaderas leyendas Burger King no se quedó atrás en llevar a su mascota al mundo gamer Este videojuego ha sido el partícipe de las pesadillas de muchos niños Lanzado en el 2006 para la Xbox y la Xbox 360 Este juego era vendido junto a otros dos más En los establecimientos de Burger King por tan solo 4 dólares Su jugabilidad era parecida al popular juego de sigilo Metal Gear Con la diferencia que este videojuego tiene una calidad pésima Y su humor es muy pero muy bizarro Número 1 Descubrí este videojuego por un video de Dross ya hace bastante tiempo La leyenda hecha videojuego Peximan Ya muchos habrán escuchado de este mítico videojuego Lanzado para la Playstation El cual es como el origen de los Endless Runners O Corredores Infinitos Juegos que abundan hoy día en los móviles Pero no solo eso Peximan ha logrado mantenerse como un verdadero icono del internet Y por eso merece estar en este puesto Y estos son 10 videojuegos de marcas muy famosas Les invito a dar su opinión sobre estos videojuegos Y a sugerir temas para el próximo video en la caja de comentarios Recuerden que amar es compartir Así que comparte este video en tus redes sociales Y dale manito arriba al video si te ha gustado mi contenido Y para estar pendiente de mis videos Suscríbete activando la campanita Gracias por tu atención Te mando un cordial saludo